¡Suscríbete al canal! Aquí vemos el hombro de la feria y vamos al recinto. Aquí vemos el hombro de la feria y vamos al recinto. Aquí vemos el hombro de la feria y vamos al recinto. Aquí vemos el hombro de la feria y vamos al recinto. Aquí vemos el hombro de la feria y vamos al recinto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.